Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con Jordi Molá. Realmente un gusto estar con usted aquí en esta entrevista. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad que muy contentos por haber firmado este convenio con Fútbol Connect. Claro que sí. Bueno, recientemente se ha firmado el convenio entre Bolivia 2022 y Fútbol Connect. ¿Sus expectativas del trabajo mutuo que van a tener con nosotros? No, sin duda que será algo muy productivo, muy positivo para ambas instituciones. No, así que bueno, seguro que será algo muy interesante para ambas instituciones. Respecto a la aplicación que tiene Fútbol Connect, ¿cuál es lo positivo que usted le ve? ¿No es cierto de tratar a sobresalir el talento que tenemos en nuestro país y mostrarlo también al mundo? No, no, sin duda en este sentido vamos de la mano, ¿no? Porque nosotros tenemos muchos de los chicos más talentosos de este país, están con nosotros y la app de Fútbol Connect pues es ideal para poder mostrar a estos chicos talentosos, ¿no? Entonces, en ese sentido encajamos muy bien. Hay bastante talento en cada rincón del país y ustedes también, bueno, una de sus principales funciones y es, bueno, conseguir y mostrar el talento y traerlo, ¿no es cierto? Para tratar de exportarlo también al exterior. Sí, sí, así es, ya hasta la fecha tenemos seis chicos que hemos exportado, cinco en Brasil y uno en Europa, en Italia y la verdad que sí, uno de los principales objetivos que tenemos es formar jugadores de primer nivel que puedan llegar a defender la verde, la selección bolígana absoluta y sobre todo ayudarles a cumplir su sueño, ¿no? Siempre aquí tenemos nuestro eslogan que es soñar en grande, queremos que soñen de llevarlo lo más lejos a los mejores clubes del mundo, a Europa y, bueno, nosotros estamos aquí para ser facilitadores de esto, ¿no? Darles las mejores prestaciones en infraestructura, en entrenamiento, en staff, en alimentación, en nutrición, en todo esto para ayudarles a cumplir este sueño, ¿no? ¿Tienen la infraestructura especial y dedicada para, bueno, para que los jóvenes puedan entrenar aquí en el lugar? Coméntenos acerca del CAR. Bueno, el otro día me preguntaba, si tengo que resumirlo en una palabra, diría que es único, ¿no? O sea, es único, no existe algo como esto en Bolivia, es de primer nivel europeo, cumple con todos los requisitos para poder formar jugadores de alto rendimiento desde la residencia que tenemos para 42 chicos, desde las cinco canchas que tenemos, tres de pasto sintético y dos de pasto natural, desde los camerines, desde la sala de creterapia, el gimnasio, gabinete médico, todo el área administrativa, entonces la verdad que no hay excusas, ¿no? O sea, uno cuando entra en este CAR siente una exigencia muy grande porque lo que se puede lograr son grandes cosas. Tenemos todos, todos los ingredientes, todos, para que muchos, muchos jugadores de este proyecto surjan y lleguen lo más lejos posible. Es cuestión de tiempo y persistir, ¿no? Pero bueno, ya han empezado a llevar los primeros frutos y a medio plazo, pues, a corto o medio plazo saldrán muchos más. Claro que sí, muchas gracias por la entrevista, suerte y éxitos en todo lo que se viene para adelante y un saludo también para todos los seguidores de Fútbol Connect. Ya, bueno, gracias a ustedes y desde aquí un mensaje a todos los seguidores de Fútbol Connect. Bueno, les animamos a que suban sus publicaciones en Fútbol Connect, que también puedan seguir nuestras redes sociales del proyecto W22 y, bueno, atentos a todas las actividades que iremos programando junto con Fútbol Connect para el próximo año 2021. Muchas gracias. Gracias. Gracias.